Fuey, que locas mi gente, GCTV en la casa representando que lo que ustedes dicen, estamos activos en la casa Bueno señores, como siempre les digo, muchísima, muchísima, muchísima gracias por el apoyo Bueno señores, el día de hoy nos vamos a dirigir a un centro comercial a comprar unas carteras No, una cartera, no, una cartulina para pegarlas en mi habitación Bueno, les voy a mostrar, no sé cómo se llama ahora mismo Eso es un tipo de flyer o algo así más o menos Pero bueno, ya lo verán cuando esté comprado Y nos vamos en una patineta de estas, que en esta de acá señores, nos vamos, está lejos Pero nos van a cobrar un riñón, pero bueno, vamos a probar a ver cómo nos dirigimos en ella Bueno señores, pues ya tenemos en posesión la patineta, la tenemos por aquí Y nos queda todavía camino por recorrer Obviamente no puedo conducirla y grabar, por eso paro ¿Tú crees que tú puedas grabar? Adelante Bueno, pues vamos en la patineta señores Los dos, Thais no sabe sola en una, pero miren aquí hay muchísimas Claro, que si tú aprendes, podemos ir bien, pero que tú no aprendes así, ¿no? Ay, podríamos ir así rapidísimo, pero bueno, vámonos Cuidado si se te cae, no te asustes No me asustes, el problema es que al moverse tanto no puedo grabar En condiciones ¿Qué ustedes dicen señores? Me duele la mano Espérate que tenemos gente enfrente ¿Qué ustedes dicen? En diablo si un palo selfie Ay, no vi eso Que bache más arriba Graba recto Mi gente, vamos vibrando, nos vamos moviendo, vamos en la patina Hasta que señores, finalmente finalizamos nuestro trayecto Dejamos la patineta por ahí detrás Tenemos aquí enfrente el Carrefour al cual nos dirigimos Que es acá A esto le llaman Las Rosas Alsacia Si supiera cosas acerca de esto, pues le comento que hay, como hay Ey, por cierto, estoy grabando este video en 4K Una calidad un poquito más encima Tenemos otra patineta por aquí Pero, tengo en mente comprar un vehículo de transporte Posiblemente lo compre hoy o posiblemente no Quien sabe, depende de cómo esté la situación acá adentro Así que señores, bienvenidos a un nuevo video de Luisito Yisi Comunica Luisito Yisi Comunica ¿Quieren que les muestre un poquito un paneo de cómo es esto? Claro que sí ¡Ya! ¡Caís! Bueno, pues ahí tuvieron su paneito Ahora nos dirigimos a adentrarnos A meternos ahí dentro de ese centro comercial Que es súper enorme Y vamos a ver qué podemos adquirir Lo principal es adquirir la pegatina esa que va en mi pared Que la quiero cambiar La del Joker todavía me sigue gustando Pero la de los raperos aún no, no me gusta Así que señores Señores, en el centro al que nos dirigimos Que es esta pared grande que ustedes ven aquí, aquí, ahí Yo grabé un video hace mucho Que quiero que ustedes lo vean, se lo disfruten Lo grabé con mi hermano y con esta señorita que llevo al lado Que fue en épocas de Halloween Grabamos como le cortaba en la cabeza a uno dibujo, una cosa Bueno, si lo quieren ver se encuentran en esa tarjetita Así es que yo tengo todavía el video en el canal Si no lo tengo, I'm so sorry Pero posiblemente sí lo tenga Y pueden verlo Van a notarme un poquito más flaco Más chicle Y hasta ahí también la van a notar más flaca Y más... Chicle Chicle Así que señores, véanlo ese video Vamos, sube, 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 sube Vamos allá Centro comercial Centro comercial Las Rosas Tú eres Las Rosas Las Rosas Nos adentramos en el más allá Y vamos directamente a eso Vamos pero 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 directamente Ah bueno, hoy es 1 de mayo O sea, hoy es día del trabajador Hoy está todo cerrado Y cuidado si arriba también No lo dudes Que hoy es día del trabajador Ahí mi madre Las tiendas están cerradas aquí abajo O sea que arriba puede que esté cerrado también No vea que un viaje en vano, no, no No, eso es mentira Nosotros no damos viaje en vano, ¿verdad? Así que lo hicimos No, eso tiene que estar abierto Por lo menos pagándoles 500 euros al día Señores Malas noticias Malas noticias Que no pueden ser reales Esperemos que no sea así como nosotros lo pensamos Está cerrado, miren Está cerrado Solo está abierto lo de comida Día del trabajador Está cerrado Miren cómo está esa puerta de cerrado Miren, miren Así Miren eso Cerrado Algo que decir Hacemos un fracaso Que desastre Que desastre Como yo no me acuerdo que es el día del trabajador Que tú me dijiste No me dijiste nada Pues al final señores Las rosas Aquí detrás resultó estar cerrado No pudimos comprar lo que vinimos a buscar Aquí está Thais un poco desencantada de la vida De haber nacido y de todo Queríamos comprar Le voy a enseñar en la casa Qué era lo que queríamos comprar Porque no sé el nombre de eso Pero a lo mejor ustedes se hacen una idea De lo que aparece normalmente detrás de mí en los videos Que se lo voy a mostrar ahora que lleguemos a la casa Nos vamos en metro caminando al final ¿Quieres que nos vayamos caminando? Sí La casa está lejísima señores Thais Me invita A irnos caminando Miren ese edificio que está en construcción Miren, miren, miren Ahí vamos a comprar ¿Ahí vamos a comprar? A vivir A comprar un piso ahí ¿Eh? A mí me gustaría vivir por aquí Esta zona me encanta para vivir Porque está lejos de bares y de cosas así Entonces tranquila Promoción vendida Vamos, que ya lo vendieron entero Ey, los millonarios no cogen esa, loco ¿Eh? Vendieron ya el edificio entero Lo estaba haciendo la comunidad Y parece que vino un millonario Y dijo, venga Demelo que es mío Y no soy yo ese millonario, ¿eh? Qué maldición, macho Esta pobreza Llevándome el día Ahora mismo Nos encontramos en la selva Caminando los caminos de la muerte Ey, en mi país hay muchísima mata Hay muchísimos árboles Y muchísimas cosas Aquí no hay nada Eso es muy difícil Ve, di, que mata Aquí, di, 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 di Este es el bosque aquí, ¿eh? Este es el bosque de Madrid Ven, ven, ven Estás harta, Thais Estás harta ¿No quieres sentarte aquí un rato? Ay, ¿no quieres sentarte aquí un rato conmigo? No, ¿qué me hizo? Abandonado de todo el mundo Ven, métete para acá atrás Estás aquí conmigo ¿No quieres sentarte aquí conmigo? Yo me senté O sea, ¿no quieres pasar un rato aquí conmigo? No ¿Eh? No Aquí ya Señores Qué lindo es sentarse un rato Coger la brisa Thais tiene frío Que me gusta Tú me dijiste que va a llover Tú me mentiste Mira cómo está ese cielo Tú me mentiste El cielo está bien No, está ok Solo que está oscurito, hombre Yo no sé qué es lo que le pasa a Thais ¿Qué te pasa? No, no tengo ¿Eh? Cosas de la vida, señores Nos quedamos un ratito ahí en ese banco Hablando cosas Recordando cosas del futuro Del presente y del pasado Y pues ahora, señores Vamos camino a casa Ya, el día ya se está acabando Ya El sol desapareció Lo que hace una brisa como rara Como que es rarísima Va a llover Sí, se siente la humedad Sí, sí, sí Va a llover Ah, mi papá se fue a trabajar Mi papá trabaja el día del trabajador El día 1 de mayo Mi papá se fue a trabajar Mi papá un tolete, ¿no? Ey, ey, ey Un tolete Un macho de hombre Mi papá hay que dásela ¿Te imaginas que yo andé sin llave? La siento aquí hace rato Pero no sé Como que tengo esa incertidumbre, macho Incertidumbre 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 Nos dice así Algo así Es rarísimo, es rarísimo El polen Le llaman el polen a eso Y hace que te de... Wow, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dejenme en los comentarios ¿Cómo se llama cuando se te ponen los ojos rojitos? Los rojitos, los rojitos Ya está Ya, ya Eso era todo Ahora pues algo de beber, ¿no? Vamos a ver que podemos coger de beber Tengo esto para beber Esto para beber Esto para beber Tengo esto para beber Tengo esto para beber Esto para beber Esto para beber Esto para beber La pregunta del millón es ¿Qué bebo? No sé, no sé qué coger No sé qué coger Acuarios Es saludable eso Y da... Hidrata mucho Hidrata mucho y es saludable Así que Toma Acuarios Recomendado por GCT We are We are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are We are reaching for the stars But we're making this You are Make this Undoch We are Looking for the stars